En lo que hicimos en la primera sesión, cubrimos la introducción, prólogo y también capítulos 1 y 2, aunque para hoy solamente leyeron 1, pero era en un sentido poca información, no poca, pero información más histórica y yo estoy, no pasándolo por alto, pero es cosa que ustedes ya leyeron, entonces no vamos a repetir eso aquí, ya entré en lo que es el capítulo 2 y voy a estar tratando de adelantarme un poco, si quieren leer adelantado pueden, pero probablemente en 8 días ustedes habrán leído el capítulo 2 y yo voy a estar hablando del capítulo 3 también. Pero en el resto del tiempo que tenemos el día de hoy, en esta sesión, vamos a hablar de unos recursos, no vamos a ver cosas en el manual, vamos a ver recursos, porque para nosotros que no somos nativos, hablantes nativos de griego, necesitamos utilizar muchos recursos y gracias a Dios hay muchos recursos disponibles, hay que familiarizarnos con estos recursos desde el principio y no esperar hasta el final para ver cómo utilizarlos, porque están, al principio es intimidante ver estos libros y su uso, pero luego sobre la marcha llegan a ser nuestros amigos. Nos vamos a ver algunos recursos, primero recursos en línea, y unos recursos que tenemos son traducciones, son muy importantes las traducciones que están disponibles, y hay varias traducciones en lo que se llama BibleGateway, y este sitio es BibleGateway.com, y aquí hay traducciones en muchos diferentes idiomas. En español tenemos, aquí en inglés tenemos muchas posibilidades, luego en español tenemos, quisiera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí tenemos la famosa Reina Valera, 1960, la que se usa mayormente en las iglesias evangélicas, luego la nueva versión internacional que algunas iglesias evangélicas utilizan, Reina Valera, 95, que es una buena actualización de la Reina Valera, 60, sí. Sí, pero de respecto a lo que comentabas otra vez de la Reina Valera, 60, ¿la Reina Valera, 95, se sigue basando en lo mismo, o ya es, o sea, por lo que comentabas, cuenta otra vez de que se basa en textos un poquito más, Sí, 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 ese es el problema, y voy a comentar sobre eso, pero está bien, Samuel, o sea, la Reina Valera, 60, se basó en manuscritos griegos tardíos, pocos y tardíos, cosa que vimos en el otro curso de Evangelios. Reina Valera, 95, otras revisiones de Reina Valera siguen siendo basadas en lo que era el textus peceptus, y por lo tanto no se basaron en los manuscritos que la mayoría de los eruditos consideran los mejores. En cambio, las versiones más nuevas, como la nueva versión internacional, sí se basa en los manuscritos más antiguos. Igual, pues la castellana, que también es una versión antigua, la Reina Valera antigua, pues es antes de la revisión que nosotros conocemos, Biblia en lenguaje sencillo, esto es más bien una paráfrasis, y una que debemos familiarizarnos es la Biblia de las Américas, porque se basa en manuscritos que se consideran los mejores, y también es bastante fiel a las palabras griegas, hebreas y arameas. Es un tipo de español no muy coloquial, es un tipo de español que realmente jamás se ha hablado, por tratar de apegarse bastante a las palabras griegas, hebreas y arameas. En cambio, la nueva versión internacional utiliza una teoría que se llama equivalencia dinámica, no tanto traducir palabra por palabra, sino traducir, ni siquiera necesariamente frase por frase, pero tratar de agarrar el sentido del enunciado y expresar en lo equivalente en nuestro idioma. Entonces, son diferentes teorías o filosofías de traducción, pero aquí tienen acceso a estos, realmente no son tantos, desgraciadamente, porque tenemos Reina Valera, Reina Valera, Reina Valera, y tenemos castellano, entonces realmente hay, podemos decir tres o cuatro aquí, que Reina Valera en sus diferentes ediciones, nueva versión internacional y libre de las Américas. Bien. Entonces, es un, es un, y todo es buscable, o sea, puedes buscar palabras, frases, aquí en, en este. ¿Tiene griego también ahí? Tiene griego, desgraciadamente, no sé por qué, pero aquí está en Coiné, y pueden ver aquí las fechas. Las versiones que utilizamos de la United Bible Societies y también la Nestle Alain, son las versiones más usadas y más actualizadas el día de hoy. No, parece que no están, pues, no son dominio público. Y estos sí son dominio público, pero no son los más actualizados con los mejores descubrimientos de manuscritos más actualizados, desgraciadamente. Pues, si manejan algo de inglés, pues, hay muchas opciones en inglés. Y si quieren ver las opciones en inglés, pueden ver New International Version, que es lo equivalente a la Nueva Versión Internacional. New American Standard Bible es como la Biblia de las Américas. Entonces, esta es muy útil para estudio de idiomas originales. Es un tipo de inglés que jamás se ha hablado. Entonces, no es muy fluido, no es muy bonito, pero es muy apegado al texto. Esto es Message y New Living son paráfrasis. King James, King James es como Reina Valera. Es un idioma antiguo que ya no se utiliza, pero es muy bonito. English Standard Version. Esto también es como entre New American Standard y King James. Entonces, esto es algo más o menos nuevo y es muy popular entre los reformados hoy en día. Y ha reemplazado en muchos sectores de la Iglesia Reformada la New International Version. ¿Cuál es la que ha sustituido? English Standard Version. Es muy popular. Es más o menos nuevo y es un intento de hacer New American Standard más bonito. O más bonita. Más bonito el lenguaje. Contemporary English sería una paráfrasis. New King James es como Reina Valera en 95. New Century yo no conozco. Pues aquí, 21st Century King James, pues tampoco conozco, pero es un intento de modernizar un poco. American Standard es anterior a New American Standard. Entonces, New American Standard sería mejor. Young's Literal, pues no he utilizado a todos estos. Young's Literal, pues es literal, pues probablemente es muy pegado a griego y hebreo. Entonces, hay muchas posibilidades ahí. Bien. Entonces, hay unas traducciones así en línea. Ahora, también vamos a ver recursos que yo subí al sitio de internet de la iglesia. Los vamos a visitar y espero que utilicen el sitio de la iglesia. Más bien, no de la iglesia, más bien del seminario. Y, ¿han visitado aquí? Sí. Sí. Bien, perfecto. Entonces, aquí van a cursos. Además, no podemos abrir los videos por tener computadoras, pues, chafitas. Sí, ¿de veras? Sí, sí. QuickTime. ¿QuickTime? Sí, QuickTime o QuickTime Alternative, que es más chiquito que QuickTime. Aquí son dos opciones. Aquí puedes bajar QuickTime o QuickTime Alternative para ver videos. Pero aquí agregué hoy algunos enlaces para este curso. Entonces, vamos a revisar algunos de estos enlaces. Aquí son dos copias diferentes de la... Diferente estilo del Nuevo Testamento en griego. Este es mi favorito. Aquí puedes seleccionar un capítulo. Entonces, vamos a ver... Vamos a ver nuestro amigo Juan 10. Y aquí está Juan 10. Y lo interesante aquí es si haces clic en una palabra, te analiza la palabra. Qué malo. Sí. En inglés, pero, pues, muchas cosas son, pues, muy similares, ¿no? O sea, aquí Lego y luego te dice cuál es la forma base. Que en este caso la forma base es Lego porque es primera persona presente activa, indicativa, singular. Pues, aquí te dice, es un verbo, primera persona presente activa, indicativa, singular. Cosas que a lo mejor todavía no te acuerdas cuáles son esas cosas de la gramática de la primaria. Pero no se preocupen, cuando lleguemos a los verbos vamos a hablar de qué significa todo esto. Pero esto me encanta, es muy útil. Entonces, aquí dice que es un participio y te dice cómo es y cuál es la forma base. Lo que no te da aquí es una definición. Entonces, es análisis, pero no es léxico, no es diccionario. Pero a mí me encanta esto. Es muy, muy útil. Otra, la otra, el otro texto griego tiene otro uso. Vamos a buscar otra vez Juan 10. Y aquí el texto aparece otra vez y también tiene explicaciones. Y esto es más léxico que análisis, pero tiene algo de análisis. Entonces, aquí tienes léxico y al lado tienes algo de análisis. ¿Se ve eso? Entonces, aquí está más bien el léxico. Y aquí primera persona dice presente, activo, indicativo, singular. Sin embargo, esto no es completo. Entonces, si vamos aquí a amén, dice, lo siento, no está completo. Entonces, pues, no hay. Entonces, a veces habrá, aquí hay. Entonces, y aquí tiene pronunciación. Supongo que es pronunciación, no he revisado, pero probablemente erasmiano. Vamos a ver qué dice de... Sí, es erasmiano. Sí, dura. Dura. Y vimos en nuestro amigo tecano, él dijo, ¿qué? Tira. Entonces, aquí, entonces, es erasmiano. Es pronunciación, o sea, del inglés, ¿no? La tienes que traducir a... Por ejemplo, en nuestro caso, pues, por ejemplo, en el caso de otro, sí, ¿no? Sí, esto es en inglés. O sea, hay que pensar en fonética inglesa. O sea, no puede ser to-ra. Sí, sí, no es to-ra, es tura. Tú. 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 Ah, tú. Tú. Así es. Pero estos dos, o sea, combinando, puede ver que tienen uso diferente. Uno es más léxico, otro es más análisis. Aunque, esto también tiene análisis. Pero el análisis del otro, quizás un poco más completo. ¿Ok? Ahora, acabo de descubrir esto. Léxico griego. Y hay léxico griego basado en el King James o léxico griego basado en el New American Standard. Los mejor New American Standard. Y otra vez, esto es en inglés, pero puede ser de ayuda. Entonces, vamos a entrar aquí en New American Standard. Y aquí es como diccionario. O sea, aquí tiene por letras en griego. Y luego buscas la palabra. Y escoges la palabra. Y te dice mucho acerca de la palabra. Y aquí te dice el número en strong, que es muy útil. Que vamos a ver cómo se utiliza. Aquí, transliterada. Aquí te pronuncia. Creo que en Erasmiano. Creo que apagué las... A ver. Algo, hay un corto ahí, pero vamos a... Puede jugar con eso. Aquí definición. En inglés. Perdón. O sea, ojalá que esto existiera en español. Pues, no lo he encontrado. Pero esto es algo que... Hay cosas que, aunque no hables... No hables inglés o leas inglés. Aquí hay información de este lado que es muy interesante. En la nueva versión... Perdón. New American Standard. Dice cuántas veces aparece en estas palabras. Ojo, en estos libros. Entonces, acabo de descubrir esto. Acabo de descubrir esto. Y no lo he utilizado mucho, pero se me hace que es bastante interesante. Aquí, igual, otra cosa. ¿Cómo se traduce? Hay 59 veces que se utiliza. O sea, aparece en el testamento en griego. ¿Cómo se traduce en la nueva versión? Perdón. New American Standard. Se traduce 57 veces will. Y una vez deseos y una vez deseo. Entonces, 57 veces voluntad. Y esto demuestra la filosofía de traducción de la nueva... Perdón. The New American Standard. La filosofía es tratar de traducir las palabras, si se puede, de la misma forma en todo el Nuevo Testamento. A veces, esta no es una teoría recomendable, porque un autor puede estar utilizando la palabra de otra forma que otro autor. Pero para el estudio, para el estudiante es una ayuda. Entonces, aquí es un recurso que no he explorado mucho, pero se me hace bastante interesante. Bien. Vamos a regresar. Guía de pronunciación que acabamos de ver. Yo vi como rápidamente aquí, pero si quieren estudiar mejor, probablemente esta semana sería muy bueno recurrir a esto. Y pueden escoger la pronunciación que quieren perfeccionar o desarrollar. Y aquí pueden ver también la historia de las diferentes pronunciaciones. Luego, el audio, escuchamos a nuestro amigo Tejano, con la voz tan impresionante. Esto es un sitio que tiene griego, hebreo y también la vulgata en latín. Pues aquí hay muchos recursos de audio, si quieres ir entrenando el oído. Y aquí están los libros del Nuevo Testamento en griego. Entonces, aquí pueden encontrar lo que les mostré. Y aquí subí la versión más espacial. Entonces, aquí van a encontrar, vamos a escucharlo, para que puedan comparar. Pues igual, pero más rápido. Y cuando no conoces un idioma, siempre suena muy rápido, ¿no? Pero aquí va a ser más difícil. Pero será interesante hacer ejercicios con esto. Bien. Y, muy bien, esto es todo lo que he subido hasta ahora en línea. Vamos a regresar aquí y ver de los libros. Estos son los recursos en línea que he encontrado. Hay recursos cibernéticos caros también que puedes comprar. Pero estoy tratando de encontrar cosas de dominio público, cosas gratis. Aquí menciono Reino Valera, Biblia de las Américas. Se pega en griego, cosa que ya mencioné. Reino Valera se basó en manuscritos pocos y tardíos. Bien. Nueva versión internacional, Biblia Latinoamérica, que es de publicación católica, romana. Palabra de Dios para todos. Emplean equivalencia dinámica. Dios habló y paráfrasis, y hay otros también. Y aquí una pista. Si comparas diferentes traducciones, diferentes versiones, y se concuerdan en su traducción bastante, probablemente no hay mucha dificultad ahí. Probablemente es algo que es más o menos fácil de traducir. Si varían mucho, puede señalar una de dos cosas. Puede señalar problemas de variantes textuales, cuestión que vimos en el otro curso de Evangelios, en la primera sesión o segunda. O puede señalar una dificultad de traducción. Si tú dices, pues Reino Valera dice algo, y Biblia de las Américas dice otra cosa, y Nueva versión internacional dice otra cosa, o son dos contra tres, o sea, pueden, probablemente, vale la pena estudiar más a fondo ese texto en griego. Luego, interlineal, déjenme mostrarles algunos de estos recursos. Tenemos el Nuevo Testamento interlineal, griego-español, y aquí es una traducción palabra por palabra. Y aquí la ventaja es, pues puedes identificar lo equivalente rápidamente. Sin embargo, no es una traducción que presente un español fluido, ni siquiera muy entendible a veces, ¿no? Entonces, este, de cierto, de cierto, digo os, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese ladrón es, y saltador. Salteador. Pero el que entra por la puerta, pastor, es de las ovejas. A este el portero abre, y las ovejas, la voz de él, oyen. Y a las propias ovejas llama por nombre y sácalas. Entonces, este, es orden griego, no es orden español. Entonces, no es para lectura pública, es para estudio de griego. Y sumamente literal, palabra por palabra, tiene una utilidad. Y la utilidad, no, o sea, hay que tener cuidado con interlinear. Porque puedes estar leyendo y engañándote pensando, ah, estoy leyendo en griego. Y no, no estás, estás leyendo en un español muy, muy malo. Pero, lo que puede hacer es ayudarte a identificar frases, secciones, palabras, que luego quieres estudiar más a fondo. Entonces, como de entrada, realmente no es para estudiar, es para ayudarte a identificar. Yo quiero estudiar esta sección porque se presentan aquí algunas cosas interesantes. Entonces, puede ser así. También tengo, no es tanto para estudio, donde está, pero si eventualmente desarrollan un buen, buena capacidad, buen nivel de griego, tengo Nuevo Testamento, nueva versión internacional, pero también con griego. O sea, griego por un lado, una columna, y nueva versión internacional por otro lado. Entonces, esto, pues yo llevo cuando viajo y quiero griego y quiero español en mi bolsillo, ¿no? Pero no es para estudiar tanto porque es nueva versión internacional y no es, no es tan apegado al texto griego. Pero, pues, te da una traducción rápida de, 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 de equivalencia dinámica. Bien. Léxicos en español. Léxico es un diccionario que da definiciones y tenemos un léxico chiquito, nuevo léxico griego, español, de Nuevo Testamento. Es tamaño, pues, mediano, o sea, da algo de información, da muchas veces, este, una definición. Y, entonces, es de, de, de algo de utilidad, pero no es, no es, no es, eh, tan, tan, tan extenso para un estudio profundo. No he encontrado el léxico griego, español, de Nuevo Testamento, portugui. Y, parece que no está disponible, pero lo he visto en internet, o sea, en, o sea, que existía, que existía como libro, pero no, desgraciadamente no lo tenemos. Y si alguien lo puede encontrar, pues, sería excelente como parte de nuestra biblioteca. La concordancia Strong, que algunos de ustedes tienen en sus casas, tiene un diccionario de palabras hebreas, arameas y griegas atrás. Entonces, la, ¿qué será? La, ¿qué será? La última, tercera o cuarta parte del libro es, eh, es diccionario. Y, también, eh, el diccionario expositivo de, de Vine, o de Vine, eh, también tiene palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, pero están organizados por orden, eh, o por traducción español, o española. Entonces, este, hay que buscar, digamos, aquí hay abismo, y luego dice abisus, avisos, y te da la palabra en griego. Pero, eh, y también te da otra palabra, similar a, batis, profundo, etc. Entonces, eh, es un poco, tienes que empezar con la reina valera, y luego buscar la palabra en la reina, o sea, cómo aparece en la reina valera. Y esto te da algunas palabras griegas que son traducidas por la palabra en la reina valera. Eh, Larry, ¿tienes tú los nombres de paquetes, eh, que tengan Strong y todo eso, eh, que sí cuesta, no? Sí, este, Logos, Logos es un, un, un programa que es bastante poderoso, y puedes ir comprando, eh, módulos. Ah, ok. Entonces, este, ahí, pues ahí va aumentando el costo, ¿no? Pero si tienes, yo no tengo Logos, o sea, yo me he intimidado por, un poco por precio, y este, pero es, y, y, y también, yo soy bibliófilo, 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 sí, exacto, como ya es, bibliófilo. Sí. Entonces, este, me gusta tener los libros, y honestamente, hay más libros, eh, disponibles en, en inglés que en español. Entonces, este, voy a mencionar algunos en inglés también. Pero, el Logos, y para Macintosh, hay otro programa que es muy poderoso, y muy, ah, muy costoso, que creo que es, no me acuerdo, Assonance, o, ¿cómo se llama? Tengo que ver, pero, pues, ustedes no usan Macintosh, más gracia la mente, entonces, no tengo que, ah, ese nombre, bien, de ese programa, bien, la concordancia ya, ok, diccionario expositivo, perfecto, ok, léxicos en inglés, ah, algunas versiones como esta del, eh, Greek New Testament, United Bible Societies, UBS, eh, tiene un pequeño diccionario atrás, ah, pero es, es muy, muy, muy sencillo, y mi primer profesor de griego odiaba, eh, este diccionario, porque, pues, este, lo consideraba como un atajo, en una trampa, eh, pero, es, yo hasta la fecha a veces, si estoy leyendo, me encuentro una palabra que no, y, pues, es muy rápido, porque está aquí, dentro de, ahora, el estándar de oro, de léxicos, es Bauer, Walter Bauer, y luego fue editado, ah, por Gingrich y Dunker, y este es, ah, el estándar de oro, eh, es en inglés, pero, creo que fue en alemán primero, sí, increíble, fue en alemán primero, y alguien lo tradujo al inglés, entonces, es una obra... Entonces, alguien de la clase podría traducirlo a español. Sí, claro, sí, si alguien quiere traducir eso a español, pero en caso, automáticamente. Claro, sí, tiene un 10, automáticamente, ¿no? Se le dirá, pues, increíble, este, hacer eso, pero esto es, este, es, es, contiene muchísima información, es un éxito griego, español, inglés, del Nuevo Testamento, y otra literatura cristiana antigua. Entonces, aquí también hace referencia a otros documentos que no están en el Nuevo Testamento. Entonces, esto es bastante amplio, y, como digo, o sea, si pueden familiarizarse con este, este es el, el, el mejor, y si tienen algo de inglés. Concordancias. Léxicos son como diccionarios. Concordancias, eh, contienen las palabras, eh, es para buscar palabras, eh, de la Biblia, y tiene como, todas las veces que aparece X palabra. Y Strong contiene, es exhaustivo, eh, exhaustiva la concordancia de Strong. Todas las palabras de la Reina Valera con un sistema de números que indica cuáles palabras hebreas, arameas o griegas están traduciendo. Ahora, en inglés, los, las herramientas utilizan los números de Strong. Entonces, esto te da acceso, si tienes el número de Strong, luego tienes acceso a, a interlineal, o sea, puedes empezar con interlineal, y puedes ver el número de Strong. Puedes venir con Strong, puedes encontrar dónde, puedes ir con concordancia en inglés. Entonces, es, 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 son muy útiles. No son desgraciadamente tan útiles en español. Sin embargo, si buscas la palabra, eh, y puedes ver enfermedad, acabo de abrir al azar. Y en, quieres ver enfermedad en Mateo, y puedes ver que es tres mil quinientos cincuenta y cuatro. Y puedes ver que todas las veces que enfermedad aparece en Mateo, son cinco, es ese número. Entonces, no son dos palabras griegas traducidas, o tres, o cuatro, o cinco, es una. Y puedes ver luego en Marcos, que aparece tres veces, o dos veces ese número, pero luego aparece dos otros números. Entonces, pueden ver ahí, que a veces en Reina Valera, hay ya tres palabras en griego que se traducen como enfermedad. Y puedes tomar el número, y buscar aquí atrás, por número, y tener una pequeña definición de la palabra. Luego tenemos concordancia analítica, greco-española del Nuevo Testamento, por Stengenga y Tugi. Y aquí, es bastante completa esta concordancia, y hasta, pues, digo, palabras como preposiciones, y están aquí, y te da todas esas instancias que X palabra aparece, ahora ya no en el, en Reina Valera, te dice cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento griego. Y si vas a hacer un estudio de palabra, quieres estudiar cuántas veces y dónde aparece, no en Reina Valera, sino en griego. Entonces, esto es muy útil. Ahora, otra concordancia, greco-española del Nuevo Testamento, es por Peter. Y esto tiene un uso un poco diferente, no es tan exhaustivo, exhaustiva como Stengenga y Tugi. Por Peter, tiene un índice de palabras enfrente, y son palabras castellanas, y son las más importantes en la Reina Valera. No es exhaustiva, pero tiene muchas, pues, de la Reina Valera. Al azar, demandar, y te dice, y usa aquí transliteración, aquí en este índice, entonces, por eso ayuda a conocer la transliteración. Entonces, demandar, nueve veces es una palabra, tres veces otra palabra, dos veces otra palabra, dos veces otra palabra, una vez una palabra, una vez otra palabra, y una vez otra palabra. Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palabras que Reina Valera traduce con demandar. Entonces, es información muy importante, porque estamos ya detrás de la Reina Valera, estamos ya trabajando con griego. Y aquí tiene números, desgraciadamente, no son los números de Strong. No, lástima, o sea, habría sido igual de fácil, según yo, hacer, hacer, o sea, hacer que compaginaran o conumeraran con los mismos números. Pero, estos dos, estos dos corporativos tienen, tienen diferentes usos. Gramáticas. Tenemos la gramática sencilla que estamos utilizando, y a lo mejor dices, quiero entender mejor, no sé, el uso del participio, o el uso de, no sé qué, alguna cosa. Hay algunas gramáticas que pueden utilizar. Richard Ramsey, que es, pues, amigo, fuimos a Cuba recientemente juntos, y él hizo Griego y Exégesis, es un libro más o menos nuevo. Esto es más o menos al nivel del libro que estamos utilizando, pero a veces las explicaciones son, quizás, más concisas. Y tiene algunos, algunos diagramas y algunos paradigmas que pueden utilizar. También, no tengo copia todavía, pero Griego del Nuevo Testamento para principiantes se llama, fue el texto que yo utilicé en el seminario, y está en español, quiero conseguir copias en español. Es más completo que el texto que estamos utilizando. Y luego tenemos dos aquí, que ya están un poco, su presentación no es muy moderna. Fueron hechas con... ¡Pampiro! Casi, ¿no? No es vampiro, no es vampiro, es este pergamino. Sí. Es más adelante, es un codice, ¿no? Sí. Y es, está escrita con máquina, obviamente, pero, pues, obviamente, hay mucha información aquí. Aunque muchos son ejercicios. Entonces, aquí, la verdad, no sé qué tan útil es, pero, pues, pues, este, tiene más información que el textito que estamos utilizando. Quizás, un poco, también, la presentación no es muy moderna, también es con letra, obviamente, de una máquina de escribir, pero es de un eminente, o sea, un erudito que es Simón Kistemacher, que él es un experto en el griego. Pues, aquí hay información que no encontramos en el textito que estamos utilizando. Muy bien, aquí tienen un montón de libros y hay que ir palpando, hay que ir viendo, hay que ir utilizando, porque, pues, no hay otra forma de, realmente, dominar su uso y sacar el jugo que, realmente, tienen para nosotros. Pero, primera tarea, además de las lecturas y las tareas que están empleando, es que, trabajar duro en el alfabeto. ¿Por qué? Porque ninguno de estos libros puede servir, ni las cosas en internet pueden servir mucho, si no dominan el alfabeto que es primordial. Entonces, ahí tienen la tarea, entonces, ahí tienen la tarea para la primera semana. Reina Valera, Reina Valera, Reina Valera, y tenemos, este, castellano. Entonces, realmente, hay, podemos decir, tres o cuatro aquí, que, Reina Valera en sus diferentes ediciones, Nueva Versión Internacional, y Libre de las Américas. Bien. Entonces, es un, es un, y todo es, eh, buscable, o sea, puedes buscar palabras, frases, eh, aquí en, 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 en. ¿Tiene griego también ahí? Tiene griego, desgraciadamente, eh, no sé por qué, pero aquí está en Coiné, eh, y pueden ver aquí las fechas. Las versiones que utilizamos de la United Bible Societies y también la Nestle Alain son las versiones más usadas y más actualizadas el día de hoy. No, parece que no son dominio público y estos sí son dominio público pero no son los más actualizados o los descubrimientos de manuscritos más actualizados, desgraciadamente. Pues si manejan algo de inglés pues hay muchas opciones en inglés y si quieren ver las opciones en inglés pueden ver Tiwa, pues es antes de la revisión que nosotros conocemos, Biblia en lenguaje sencillo, esto es más bien una paráfrasis. Y una que debemos familiarizarnos es la Biblia de las Américas porque se basa en manuscritos que se consideran los mejores y también es bastante fiel a las palabras griegas, hebreas y arameas. Es un tipo de español no muy coloquial, es un tipo de español que realmente jamás se ha hablado por tratar de apegarse bastante a las palabras griegas, hebreas y arameas. En cambio, Nueva Valet, Nueva Versión Internacional utiliza una teoría que se llama equivalencia dinámica. No tanto traducir palabra por palabra sino traducir ni siquiera necesariamente frase por frase pero tratar de agarrar el sentido del enunciado y expresar en lo equivalente en nuestro idioma. Entonces, son diferentes teorías o filosofías de traducción, pero aquí tienen acceso a estos. Realmente no son tantos, desgraciadamente, porque tenemos... En lo que hicimos en la primera sesión, cubrimos la introducción, prólogo y también capítulos 1 y 2, aunque para hoy solamente leyeron 1. Pero era en un sentido poca información, o más bien, no poca, pero información más histórica. Y yo estoy, no pasándolo por alto, pero es cosa que ustedes ya leyeron. Entonces, no vamos a repetir eso aquí. Entonces, ya entré en lo que es el capítulo 2. Y voy a estar tratando de adelantarme un poco. Si quieren leer adelantado, pueden, pero probablemente en ocho días ustedes habrán leído el capítulo 2 y yo voy a estar hablando del capítulo 3 también. Pero en el resto de lo que, el tiempo que tenemos en día de hoy, en esta sesión, vamos a hablar de unos recursos. No vamos a ver cosas en el manual, vamos a ver recursos. Porque para nosotros que no somos nativos, hablantes nativos de griego, necesitamos utilizar muchos recursos. Y gracias a Dios hay muchos recursos disponibles. Hay que, en algunas iglesias evangélicas, utilizan Reina Valera 95, que es una buena actualización de la Reina Valera 60. De respecto a lo que comentabas otra vez, de la Reina Valera 60, la Reina Valera 95 se sigue basando en lo mismo, o ya es... O sea, por lo que comentabas, fue la otra vez de que se basan textos un poquito más. Sí, 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 ese es el problema y voy a comentar sobre eso, pero está bien, Samuel, o sea, la Reina Valera 60 se basó en manuscritos griegos tardíos, pocos y tardíos. Cosa que vimos en el otro curso de Evangelios. Reina Valera 95, otras revisiones de Reina Valera siguen siendo basadas en lo que era el textus peceptus. Y por lo tanto, no se basaron en los manuscritos que la mayoría de los eruditos consideran los mejores. En cambio, las versiones más nuevas, como la nueva versión internacional, sí se basa en los manuscritos más antiguos. Igual, pues la castellana, también es una versión antigua, la Reina Valera. Vamos a familiarizarnos con estos recursos desde el principio y no esperar hasta el final para ver cómo utilizarlos. Porque están, al principio es intimidante ver estos libros y su uso, pero luego sobre la marcha llegan a ser nuestros amigos. Nos vamos a ver algunos recursos. Primero, recursos en línea. Y unos recursos que tenemos son traducciones. Son muy importantes las traducciones que están disponibles. Ahora, ¿qué pasó con...? Traducciones. Y hay varias traducciones en lo que se llama Bible Gateway. Y este sitio es BibleGateway.com. Y aquí hay traducciones en muchos diferentes idiomas. En español tenemos... Aquí en inglés tenemos muchas posibilidades. Luego en español tenemos, quizá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí tenemos la famosa Reina Valera, 1960, la que se usa mayormente en las iglesias evangélicas. Luego la nueva versión internacional, que...